¡Suscríbete al canal! Azorbo y café cerrero se aprestan para empezar El ordeño, la vaqueada, tierra hermosa sin igual Desayunamos con caldo, arepa y maíz pelado Putaleamos carne oleada, con ají con yuca asada Y un guarapo bien trancao Olepingo, olepingo, olemano, soy puro santandereano Ay cualita que volea, Santander que berraquera Olepingo, olemano, soy puro santandereano Ay cualita que volea, Santander que berraquera Atizándole a San Cocho el paseo es de quebrada El ritual es prepararlo con gallina zarabiada Suenan tifles, protán, coplan los cantos tradicionales Con olor a pueblo viejo, tan bonitos, tan añejos Los dos que nos dejó morales Aquí endulzamos la vida con bocadillo veleño Con dulce de apio y arroz, los sabores de mi pueblo Las deliciosas melcochas en hojitas de naranjo Sabrosito es el cabrito Órale mucho lo bueno, dígame de Santander Olepingo, olepingo, olemano, olemano, soy puro santandereano Ay cualita que volea, Santander que berraquera Olepingo, olepingo, olemano, olemano, soy puro santandereano Ay cualita que volea, Santander que berraquera Llega la hormiga culona con esas lluvias de abril El sentimiento alborota nos pone a querer a mil A Torpellino y Guavina, mis taitas me dieron crianza Como no voy a extrañar las bellezas de mi tierra Santander nada es igual Olepingo, olepingo, olemano, olemano, soy puro santandereano Ay cualita que volea, Santander que berraquera Alepingo, olemano, soy puro santandereano Ay cualita que volea, Santander que berraquera